¡Sack! 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 ¡Hoy lo más, compadre! ¡Súbele vegetalio! ¡Sú, sú, sú! ¡Eso, compadre! ¡Se vale bailar moraño, compadre! ¡Eso, compadre! ¡Súbele hoy! ¡Hoy lo más! ¡Súbele hoy lo más! ¡Sabor, compadre! ¡Hoy lo más! ¡Sú, sú, sú! La niña dejaré, muy triste, y llevarme a creer, de pena, la niña dejaré, muy triste, y llevarme a creer, de pena, tú sabes que me voy, muy lejos pero regresaré, más tarde, tú sabes que me voy, muy lejos pero regresaré, más tarde, niña dejaré. Muy triste, y el barrio negra, de pena, la enconia dejaré Muy triste, y el barrio negra, de pena Tú sabes que te quiero mucho, no llores mi linda, morena Tú sabes que te quiero mucho, no llores mi linda, morena No quiero llorar, tus ojos no quiero sufrir Tu pena, no quiero llorar, tus ojos no quiero sufrir Tu pena, tú sabes que te quiero mucho, no llores mi linda, morena Tú sabes que te quiero mucho, no llores mi linda, morena Bueno, pura cumbia, compadre Sur, 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 sur Que a su hora de esta tarde estamos totalmente en vivo, compadre Bueno, al ritmo de cumbia Eso va, ay, sur, sur Y dice, ay, mamá Y eso le compone el mar, por ahí, bueno Sur, 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 sur La niña dejaré Muy triste, y el barrio negra, de pena La niña dejaré Muy triste, y el barrio negra, de pena Tú sabes que me voy muy lejos, pero ahora estaré más tarde Tú sabes que me voy muy lejos, pero ahora estaré más tarde La niña dejaré Muy triste, y el barrio negra, de pena La niña dejaré Muy triste, y el barrio negra, de pena Tú sabes que te quiero mucho, no llores mi linda, morena Tú sabes que te quiero mucho, no llores mi linda, morena No quiero ver llorar, tus ojos, no quiero ver sufrir, no penaz No quiero ver llorar, tus ojos, no quiero ver sufrir, no penaz Tú sabes que te quiero mucho, no llores mi linda, morena Tú sabes que te quiero mucho, no llores mi linda, morena ¡Sabor! ¡Sabor!